Hoy vamos a hablar de la evaluación subjetiva en el dolor patelofemoral. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Claire Robertson. Soy fisioterapeuta clínica especializada únicamente en dolor patelofemoral. Esto es especialmente útil para mi presentación de hoy porque está basado en el reconocimiento de patrones que os voy a proponer, que he generado durante los últimos 10 años. Lo que os voy a proponer será muy útil, fácilmente accesible y muy probablemente generará un cambio importante en vuestra práctica diaria. Para empezar, y debemos ser claros en esto, realmente no hay investigación al respecto, por lo que esta presentación está basada en ese reconocimiento de patrones que he visto tras evaluar a miles de estos pacientes. Así que os quiero proponer que dolor patelofemoral es un término genérico. Y os pregunto, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, un adolescente obeso con hipermovilidad tenga la misma etiqueta diagnóstica que un corredor de ultrafondo? Está claro que pueden tener una sintomatología similar, pero no va a ser lo mismo en ambos. Y necesitamos utilizar el examen subjetivo para orientar nuestra evaluación objetiva. Necesitamos pensar en aquellos elementos de la evaluación subjetiva que nos van a dar pistas sobre cómo priorizar, formando una especie de lista de prioridades con la que guiarnos en nuestra evaluación objetiva. Y esto lo vamos a hacer a través del razonamiento clínico. Así que lo primero que hago es preguntarle a todos los pacientes, ¿tienes el signo del cine? O en otras palabras, ¿te duele cuando estás sentado quieto con la rodilla doblada? Hay gente que dice que no, gente que dice que un poco, y hay otros pacientes para los que este es su peor problema. Si es así y este es su peor problema, tenemos que parar y pensar qué información podemos conseguir nosotros de esto. Bueno, están sentados quietos, por lo que no hay problemas relacionados con la activación muscular o la fuerza muscular. No hay problemas que tengan que ver con la absorción de impacto o relacionados con la biomecánica del pie. Así que algunas de las cosas a las que les damos mucha importancia en el dolor patelofemoral deberían bajar mucho en nuestra lista de prioridades. Si debemos considerar, en cambio, la longitud muscular, especialmente la del cuádriceps. Así que cuando están sentados con la rodilla flexionada, si el cuádriceps está tenso, va a crear un vector compresivo a través de la articulación patelofemoral. Más aún, le preguntaría, ¿cambia esto si cruzas las piernas? Y si contestan que sí, esto implicaría las estructuras laterales, como las inserciones contractiles proximales de la cintilla heliotibial. Hay otro subgrupo en el que debemos pensar, y son aquellos pacientes que tienen una bolsa de grasa voluminosa y adematosa. Si este es el caso, puede evitar que la rótula descienda hacia el pie durante la flexión y la rótula puede así presentar un patrón de movimiento alterado, reposando en una posición muy alta en la convexidad de la tróclea con un aumento de las presiones articulares. La mayor parte de los pacientes están bastante bien cuando caminan en terreno llano, pero les pregunto, ¿qué tal estás cuando caminas en cuesta? A muchos de ellos no les gustará caminar cuesta abajo, pero hay un subgrupo a los que les disgusta especialmente subir cuestas, y yo os preguntaría, ¿qué tiene este grupo que le hace destacar? Os da pistas muy importantes, y creo que con frecuencia tienen problemas con la longitud muscular de la pantorrilla. Si la musculatura de la pantorrilla no tiene una longitud suficiente cuando caminas cuesta arriba, esto va a provocar bien una pronunciación excesiva, lo que conlleva una rotación tibial compensatoria que es indeseable, o va a aumentar las demandas sobre la función de la musculatura glútea, y si los glúteos están débiles, puede haber movimiento excesivo y no deseado pélvico y o femoral. Calzado. Es muy útil preguntar esto, yo se lo pregunto a todos los pacientes. ¿Notas diferencias entre llevar zapatos e ir descalzo? Si responden que no les gustan los tacones, no asumáis que el problema es la altura. Preguntadles si notan diferencia entre un tacón delgado y una cuña, porque si es mucho peor con un tacón delgado, es posible que sea la inestabilidad lo que no les gusta. En ese caso, tenéis ahí una pista de que es necesario evaluar la estabilidad del miembro inferior y marcar como objetivo eliminar cualquier movimiento no deseado. Si les desagradan cosas como las botas uj, las chanclas o cualquier otro tipo de calzado que tenga muy poco soporte para el retropie, es una pista de que es posible que necesites dedicar más tiempo a evaluar la biomecánica del pie. Si notan diferencias, por ejemplo, durante la semana, de cuando llevan un zapato de vestir con soladura, al fin de semana cuando se ponen una deportiva, entonces el problema puede ser la absorción del impacto. Y esto se ve especialmente, creo, cuando tenemos pacientes con edema subchondral. Si este es el caso, y teniendo en cuenta que muchos de los suelos de las casas son duros, puede ser una medida muy simple recomendar que lleven en casa una deportiva de interior. Así que llegan a casa, se quitan los zapatos que han llevado fuera, pero en lugar de ir descalzos o con zapatillas de estar por casa, que se pongan una deportiva de interior para poder tener una buena absorción del impacto también dentro de casa. En cuanto a las escaleras, a casi todo el mundo que presenta dolor patelofemoral le desagradan las escaleras, pero os diría que les hagáis una pregunta más. ¿Es peor subiendo o bajando? Y sistemáticamente serán capaces de contestaros. Los que presentan un dolor mayor subiendo escaleras, nos llevan a pensar de nuevo como lo hemos hecho en el caso del dolor que era peor al subir cuestas. Pensad en el control glúteo. ¿Es posible que esta demanda extra esté sacando a la luz un déficit de fuerza de la musculatura glútea? ¿O es acaso que el control de su cuádriceps, especialmente en la parte más interna de la extensión, es pobre y dan un pequeño golpe en hiperextensión en la última parte del movimiento? Esto es especialmente prevalente en pacientes que tienen un problema de la bolsa de grasa infrapatelar. Si el dolor es peor al bajar las escaleras, pueden ser pacientes que tengan una patología de la superficie articular más grave. Pero tampoco asumáis que esto es porque están sometiendo a mucha carga a su articulación. El problema puede ser en el último tramo del movimiento, donde el pie está aún en el escalón de detrás y la rodilla está en máxima flexión. Entonces, volveríamos a un escenario similar al del problema de longitud del cuádriceps y el signo del cine. Además, si refieren a un fallo en un punto del recorrido, un bloqueo, un ángulo del movimiento que les desagrada especialmente, pueden tener un fallo de control excéntrico del cuádriceps en ese punto. Esto puede implicar que haya un defecto osteocondral o un colgajo de cartílago. Y es necesario tener eso en cuenta. Hablemos de las sentadillas y de arrodillarse. Tenemos que ser más claros y no basta con decir solo que esas actividades funcionales son un problema. Nos referimos al inicio del movimiento, durante el movimiento o a la vuelta del mismo. En cuanto a las sentadillas, nos referimos a sentadillas de gimnasio o a ponernos en cuclillas. Son demandas muy diferentes. ¿De rodillas? ¿Están de rodillas con la cadera en extensión, apoyando justo sobre la rótula? ¿O aparece el dolor a medida que van arrodillándose hacia atrás, a través del tendón y la bolsa de grasa infrapatelar? ¿O es acaso cuando están sentados sobre los talones y el cuádriceps está en estiramiento máximo? Esa pregunta extra os dará mucha más información. Patrón del dolor. Les pregunto a mis pacientes, si tienen dolor en las escaleras, ¿qué ocurre cuando llegan arriba del todo? Si continúan andando, ¿se va? ¿Sigue ahí? Y si dicen que se va del todo, entonces es un dolor muy mecánico. A la inversa, en pacientes que hablan de dolor más tarde ese día, o sobre todo al día siguiente, tenemos que pensar que están teniendo una respuesta inflamatoria. Tenemos que ser conscientes de qué estructuras pueden estar causando eso y por qué. Y luego están aquellos que nos dicen que de hecho mejoran con el ejercicio. Se van a correr y durante la carrera se encuentran mejor. En este tipo de pacientes debemos aclarar si tienen una tendinopatía rotuliana o puede ser que lo que tengan sea un dolor patelofemoral que está producido por problemas de longitud muscular. Y a medida que calientan, estiran, empiezan a mejorar las estructuras y el dolor disminuye. Hablemos sobre los crujidos. He sido afortunada de haber recibido una beca de investigación para estudiar la presencia de crujidos patelofemorales y el significado que tienen para los pacientes. Estudié esto en pacientes que tenían resonancias magnéticas con hallazgos normales e hice entrevistas semiestructuradas para intentar investigar a fondo la cuestión. Me sorprendí mucho con algunos de los comentarios que hicieron los pacientes. Y os comento algunas de las frases de mi colección de información. Significa que mi rodilla se está desgastando. Quiere decir que tengo artrosis. Es la manera que tiene mi cuerpo de decirme que baje el ritmo. Recordad que estos son pacientes con hallazgos normales en la resonancia magnética. Incluso tuve un joven de 26 años al que le preocupaba tanto el ruido de su rodilla que me dijo estoy buscando casa ahora y me incomoda mucho el ruido de mi rodilla, me preocupa. Así que he decidido mirar solo viviendas en planta baja. Eso es muy catastrofista, demostrando una conducta de miedo de habitación muy importante. Todos los pacientes, además, dijeron que no harían un ejercicio que les hubiera mandado un fisioterapeuta si provocaba que su rodilla sonara. Así que tenemos que ser conscientes de ello, educar a los pacientes con respecto a que el crujido es un fenómeno normal y que representa el movimiento de fluidos a través de una superficie articular ligeramente irregular que pueden ser únicamente cambios muy superficiales en la trocla o en el cartílago retropatelar que serían considerados hallazgos normales entre la población adulta. El crujido no se relaciona con la gravedad de la patología y necesitamos asegurarnos de que la gente vea el dolor como una normalidad, que su eliminación es el objetivo que nos marcamos, pero que el crujido puede permanecer tras la desaparición del dolor. Finalmente, bastantes pacientes tienen un problema con la bolsa de grasa infrapatelar y es útil tener en la evaluación subjetiva pistas que nos indiquen si puede que el problema que tenemos delante sea más un problema relacionado con la grasa infrapatelar. Por ello, he dibujado esta tabla para intentar ayudar a diferenciarlos. Los pacientes patelofemorales llegan y a menudo son bastante imprecisos a la hora de localizar su dolor, mientras que los pacientes con problemas de la bolsa de grasa infrapatelar señalarán de forma más precisa a la grasa infrapatelar. Los pacientes con problemas patelofemorales tienen problemas con las actividades en flexión, como las escaleras, las sentadillas, levantarse de una silla… Mientras que a los pacientes con un problema de la bolsa de grasa infrapatelar no les gustan las posturas cercanas a la extensión, como la bipedestación prolongada o caminar. Así, el dolor patelofemoral tiene una imagen general de peor en flexión y la bolsa de grasa infrapatelar de peor en extensión. Por esto, el paciente con dolor patelofemoral con frecuencia extenderá la rodilla para aliviar su dolor y el paciente con problemas de la bolsa de grasa infrapatelar puede que esté de pie con la rodilla ligeramente flexionada. En consonancia con esto, al paciente con dolor patelofemoral no le gustan los tacones, mientras que el paciente con problemas de la grasa infrapatelar elegirá con frecuencia un zapato con algo de tacón para aliviar su dolor. Por último, el paciente con dolor patelofemoral raramente va a mencionar la presencia de hinchazón, pero los pacientes con problemas de la bolsa de grasa infrapatelar a menudo os comentarán que tienen la zona hinchada. Así que hay bastantes pistas que os pueden hacer ver un patrón de, bueno, parece que esto suena más a un problema de la bolsa de grasa infrapatelar que a un problema de dolor patelofemoral. Y por supuesto, no olvidéis que muy a menudo ambos coexisten. Así que para concluir, ¿cuáles son los mensajes más importantes de esta pequeña presentación? No utilicéis la evaluación subjetiva simplemente para confirmar vuestra idea de que es dolor patelofemoral. Llevadlo un poco más allá. Utilizadlo para daros unas directrices a la hora de descomponer este gran término genérico. Haced que los pacientes hagan un ranking de las peores actividades. Por ejemplo, ¿las escaleras es peor subirlas o bajarlas? ¿Es peor estar de pie quieto o estar mucho tiempo sentado? Os dará una idea de sus mayores problemas y os ayudará a crear un orden de prioridades en vuestra mente para la evaluación objetiva. Además, usad vuestra evaluación subjetiva para detectar sistemas de creencias catastrofistas y utilizadla para sospechar la presencia de un problema de la bolsa de grasa infrapatelar. Gracias por escuchar hoy. Espero que hayáis encontrado esta información de ayuda y que sea útil en vuestra práctica clínica. Si os gustaría recibir más información sobre la articulación patelofemoral, por favor introducid vuestro correo electrónico en www.clerpatela.com. Hay también blogs para pacientes y blogs para clínicos con temas relacionados que espero que sean de vuestro interés. Si os gustaría tener un certificado de formación continuada de esta presentación, por favor, mandadme un correo electrónico. Y si os ha gustado, por favor, hacedlo saber a vuestros amigos. Gracias.